Los internautas coreanos dicen que el fandom de BTS inunda a celebridades femeninas con comentarios de odio cada vez que hay un rumor de citas, luego del último artículo sobre Song Daeun y BTS Jimin. El 20 de octubre, la actriz Song Daeun advirtió a algunos de los fans que la habían estado acosando tras el rumor de una cita con el miembro de BTS, Jimin. Después de que se publicó este artículo, los internautas coreanos apodaron a ARMY como el fandom que siempre inunda a celebridades femeninas con comentarios de odio cada vez que hay un rumor de citas. Un internauta recopiló todos los incidentes de comentarios de odio después de los rumores de citas, incluidos Song Daeun, Jenni de BLA, CKP INK y Lee Yu-Bi. Otros internautas intervinieron y comentaron. Es mejor no involucrarse con ellos. Siempre se jactan de lo grande que es su fandom. Pero también es cierto que cuanto mayor es el tamaño del fandom, más locos tiene el fandom. No puedes negar que esto también es parte de lo que tu fandom está haciendo. No puedo imaginar cuán viles deben ser sus mensajes directos y esos son los comentarios que reciben en sus publicaciones públicas, SMH. LOL, ellos también son los que rápidamente culpan a otros fandoms y a los fanáticos solistas de otros miembros, etc. Siempre víctima jajaja. Sé que todos los fandoms de grupos ídolos masculinos son algo así, pero ARMY está en otro nivel. Quiero decir, estaban en el lado social del periódico por causar conmoción en el metro. ¿Por qué no intentan condenar tales acciones dentro del fandom, en lugar de decir que son solo unas pocas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas?